Música Tomemos la vida deportivamente Cuando quizás estamos en la casa no nos provoca levantarnos, colaborar con los que hacen en el hogar cuando tal vez en la parte académica no nos va lo mejor posible los adultos nos dicen no tome la vida tan deportivamente haciendo referencia a que es una vida de pereza de Olga Salería y resulta que vale la pena que nos digan toma la vida deportivamente mira nomás lo del mundial, de fútbol bueno y todo lo que tenga que ver con el deporte tomar la vida deportivamente ¿qué significa? una disciplina, una dieta un manager, un entrenador un nutricionista, un psicólogo, un médico todo un equipo de trabajo al servicio de un deportista tomar la vida deportivamente significa tomar la vida con disciplina te queremos invitar para que sigas siendo un estudiante disciplinado que hay rumba, que hay salidas que hay mucho que hacer en la calle para eso no te has matriculado te has matriculado en nuestra universidad para crecer en calidad humana y profesional toma tu vida deportivamente y adelante con tus logros muchas bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!